La refinería de Airpar, que se ubica en los Estados Unidos, ahora propiedad de México, dejará utilidades en este año 2022, equivalentes al doble de su valor de compra. Este es un gran acierto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al adquirir el 100% de esta gran refinería. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, aseguró que con un mejor desempeño en las seis refinerías existentes y con la incorporación de Airpar, el procesamiento de crudo de la empresa productiva del estado ha alcanzado 1.090.000 barriles diarios. Esto entre enero y septiembre de este año 2022. La rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación y la compra total de la refinería de Airpar en Houston, Texas, el procesamiento de crudo se ha aumentado un 78% en relación con el último año de la administración pasada, 2018, cuando el promedio se ubicó en 612.000 barriles diarios. En su comparecencia, ante la Cámara de Diputados, el director general de Pemex reiteró que Airpar ha sido un buen negocio, pues con las utilidades generadas ahí, a mitad del año, ya se había recuperado la inversión que se hizo para comprar a Shell el 50% de su participación. La utilidad al primer semestre es de 746 millones de dólares, pero proyecta que al cierre del año sea al doble. Por razones regulatorias no se puede revelar cuánto dinero ha generado de utilidad en estos últimos meses posteriores, pero son resultados muy sobresalientes y es muy probable que al fin de este año 2022 nos estemos acercando a más del doble de lo que se ha pagado por la refinería de Airpar. Fue lo que mencionó el director general de Pemex en la Cámara de Diputados. Además, Romero Oropés agregó que desde el día 21 de enero que Pemex comenzó a operar el 100% de esta refinería en Texas, el procesamiento de crudo en la refinería ha sido del orden de 282.000 barriles diarios, lo cual permite una producción de 253.000 barriles diarios entre gasolina, diésel y turbosina. Cuando dijo, Además mencionó que se observa como el incremento del procesamiento de las seis refinerías y la adquisición de DIRPAR han cambiado la oferta de combustibles, pues en el año 2018 la producción era de 350.000 barriles diarios de gasolina, diésel y turbosina, pero entre enero y septiembre de este año 2022 ya es de 699.000 barriles diarios de combustibles. No se equivocó el presidente de México al tomar la decisión de comprar la otra parte de esta gran refinería que se ubica en los Estados Unidos. Fue una gran decisión y al mismo tiempo una muy buena inversión que en cierta forma beneficia al pueblo de México, ya que esos ingresos ayudan al desarrollo social de los pueblos de nuestro país. Ahora veamos la intervención del director general de Pemex en la Cámara de Diputados. Esta refinería la adquirimos el 20 de enero de este año. Nos costó 596 millones de dólares, equivalente al 50% de las acciones que tenía Shell. Recuerden ustedes que el otro 50% era propiedad de Pemex. Y cuando hicimos la operación, liquidamos toda la parte correspondiente a Shell, la parte de la deuda que tenía Pemex. Pemex con esta empresa en sociedad no ganaba y sí adeudaba otros 596 millones de dólares. Entonces, liquidamos la deuda de Pemex, pagamos las acciones de Shell, compramos los inventarios. Y cuáles son los resultados al 30 de junio de este año, al primer semestre. Pues resultó un magnífico negocio, tuvimos un resultado neto de 746 millones de dólares. Es decir, recuperamos los 596 que le pagamos a Shell, nos quedaron más de 150 millones de dólares adicionales. Tuvimos un EBITDA de 862 millones de dólares y esto es un resultado que no se alcanzaba en Deer Park desde 2008. Por allí mis compañeros me hacían la observación de que desde 2007 no se alcanzaban estos resultados. ¿Cuáles son los beneficios que trae de inmediato o digamos que desde el día 21 de enero para Pemex la adquisición de Deer Park? Bueno, que incrementamos nuestro proceso de crudo en el orden de 282 mil barriles diarios. Esto nos permite una producción de 253 mil barriles de combustibles entre gasolinas, diésel y turbosina. Y en este periodo, y esto es bien importante, hemos logrado ya administrada por Pemex Deer Park un desempeño operativo superior al promedio de los últimos cinco años. Realmente nos ha ido muy bien. Debo decirles, y aquí aunque me pregunten no les voy a poder responder, pero sí les voy a dar una pista que al día de hoy la utilidad se ha incrementado. Les estoy hablando de utilidades al 30 de junio, pero ya estamos en octubre, ¿verdad? Se ha venido incrementando la utilidad de manera sustancial. Por razones regulatorias no les podemos dar el número, pero sí les puedo decir que estos resultados se han ido mejorando en estos meses posteriores a junio. En la siguiente gráfica podemos observar con relación al proceso de crudo, cómo ha influido la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinerías y Deer Park. En el 2018, el proceso diario de crudo, en nuestras seis refinerías, cuídense que tenemos seis refinerías, teníamos, ya tenemos más, teníamos Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula, Salina Cruz. Esas seis refinerías procesaban en el 2018 612 mil barriles. Vean cómo había caído el proceso desde el 2013. De un millón 224 mil barriles diarios, había caído a 612 mil, la mitad. Ahora, en la parte derecha de la gráfica, ustedes observan cómo el proceso de las refinerías que hoy estamos rehabilitando en México creció de 612 a 808, alrededor de 200 mil barriles diarios de incremento. Y si le adicionamos el proceso de refinación de Deer Park, hoy estamos procesando más de un millón de barriles diarios, un millón 90 mil para ser exactos. Es un incremento del 78% con relación al 2018. En cuanto a la oferta de combustibles, también podemos observar cómo el incremento de la producción del proceso de nuestras refinerías y la adquisición de Deer Park han cambiado la oferta de combustibles. En el 2018, la producción era de 359 mil barriles diarios entre gasolina, diésel y turbosina. Hoy día, por el incremento de nuestras refinerías y lo que aporta Deer Park, que son 253 mil barriles diarios, estamos prácticamente en el doble. Para ser exactos, crecimos un 95% entre 2018 y 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!